El San Roque de Diego Pérez Gigi sigue con su puesta a punto para el partido del próximo domingo ante el Pozo Blanco, un equipo que hasta hace dos jornadas estaba medio desahuciado pero que en casa ha hecho buenos registros apuntando a la salvación. El cuadro rojillo ha ganado en sus dos visitas. En la campaña 2011-2012 ganaron por 0-1 gol de Liam Walker en el 81. El año pasado lo hicieron goleando remontando 1-4. El horario del choque ante el colista de la competición ha llevado a la directiva que preside Javier Barberán a tomar la decisión de enviar al equipo la noche del sábado a tierras cordobesas para evitar así un madrugón innecesario a los jugadores ya que hay algo más de cuatro horas de viaje hasta el Valle de los Pedroches. Creo que poca, porque creo que aprendimos la lección. Después del partido de Ayamonte fuimos capaces de ganar Jerez, fuimos capaces de sacar el partido adelante la semana pasada contra La Palma. Pocas, pero no hace falta tampoco hablar mucho porque entiendo que es un partido muy similar. Yo creo que es incluso más complicado que el de Ayamonte porque al jugar en casa el Pozo Blanco que últimamente, el último mes y medio, está sacando resultados muy buenos en casa, salvo este último de Coni. Pero además los partidos son todos unos carcos. El equipo visitante se pone por delante por dos goles y el equipo es capaz de remontar y mete tres goles. El último partido de Coni, la misma dinámica, fueron capaces de empatar, pero una expulsión del equipo local llevó a que la reacción del Coni, a última hora el Coni fue capaz de ganar. Pero ya te digo, eso nos demuestra que este equipo tiene unos números en casa, sobre todo el último mes y medio, de equipo que está luchando por su objetivo que mantiene la categoría. Por eso hay que respetarlo. Primero, porque sabemos que es un equipo que quiere salir de ahí. Y segundo, porque en casa, a priori y últimamente, está cumpliendo el guión.